Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 20 de agosto al domingo 26 de agosto del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues oirás a muchos sonidos, mis canarios, mi gato, el perro, pero bueno, así es la vida. Pero creo que se escucha bastante bien mi voz. Y bueno, espero que hayas tenido una semana extraordinaria. Y como sabes, empiezo con la lectura, con las cartas de Ronin Kirchhoff de la Virgen María. Aquí ya está mi gatita. Mientras escojo las cartas, les comento, aquí en México hay una compañía gringa estadounidense que se llama Petco. Y Petco tiene la política de dar en adopción perros y gatos. Y te dan 30 días para que puedas ver si la mascota se adapta a las demás mascotas o al hogar en el nuevo hogar que va a estar. Yo tengo varios mascotas. Entonces, bueno, sí ha sido un proceso un poco complejo, pero lo hice de una manera muy responsable. Tienes que ir adaptando a los gatos que se vuelan primero sin verse, o sea, cambiar los de habitación. Y así poco a poco hacer la socialización para que no haya agresiones. Igual no haya celos. Son como niños al fin y al cabo. Se sienten celosos. Luego sí hay un nuevo miembro de la familia. Se sienten desplazados. Entonces, bueno. Pero hoy en día, la verdad, yo estoy fascinado con todo lo que nos ofrece la medicina y, bueno, la tecnología y demás. Y hay unas ferormonas que puedes comprar y esas ayudan a que los gatos estén más contentos y más tranquilos de forma, si quieres, artificial porque son ferormonas, pero bueno, de una manera natural también porque son las ferormonas con las que ellos marcan su territorio y demás y les da a entender que todo está bien, que pueden estar en paz. Entonces, bueno, Misha ahorita tiene dos semanas y medio y parece ser que los demás mascotas se adaptaron muy bien a ella y ella a ellos y, bueno, parece que va a ser un nuevo miembro de la familia. Entonces, pues hoy nuevamente papá. Bueno, estas cartas que también son del arcángel Rafael son The Tori Virtue y estas de acá abajo son mías, que no están mal ahorita. Muy bien, vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Antes de que empiece quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que participó en la meditación del 9 al 19 de agosto. Quienes hayan podido, tal vez no todos pudieron, tal vez nada más podiste un día. Pero la intención es la que cuenta. La intención es lo que es importante. Entonces, bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha participado. Igual a cada uno de ustedes que es parte de nada más bienestar holístico, que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Y por favor compártelos para que más gente se entere de cuáles son los mensajes angelicales. Créeme, ya llevo ya muchos años en esto y realmente los mensajes angelicales no dejan de sorprenderme, son sumamente certeros. Hay otros angelólogos que también hacen estas lecturas. Muchas veces veo que coinciden también las lecturas de ellos con las mías. Entonces, bueno, nosotros nada más hacemos un conducto al fin y al cabo. Entonces, por favor, comparte para que más gente sepa qué virtudes nos piden trabajar o qué hacer cada semana a semana. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Empezamos con el mensaje de la Virgen María de esta semana para todos nosotros, el cual dice, open your heart, abre tu corazón. En la meditación de los jueves, la carta que salió fue amor. Entonces, miren, va muy ad hoc, una con la otra. Y dice lo siguiente, I allow myself to feel the full range of emotions, especially all the forms of love. Me permito sentir toda la gama de emociones, muy en especial todas las formas del amor. Y bueno, hay tantas formas del amor, o sea, puede ser desde el amor propio, el amor de pareja, el amor a los hijos, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el amor a tu trabajo. Hay muchas formas diferentes de amor. Entonces, abre tu corazón a todas las emociones positivas, en especial el amor. Y la verdad, el Dalai Lama y otros maestros lo han dicho, el amor es la respuesta a todas estas preguntas, ¿no? Y el amor es lo que sana todo. Y yo realmente estoy convencido de que así es, porque Dios o el universo, cual sea tu creencia, es amor incondicional, en una abundancia extraordinaria e infinita. Y nosotros somos parte de Dios. Entonces, bueno, al fin y al cabo, también somos ese amor. Y creo que venimos aquí al mundo a recordar nada más de que, lo que somos y la vida, la experiencia de la vida. Entonces, no te tomes las cosas muy a pecho. Bueno, empezamos con la lectura, para el día lunes y martes. Miren qué tal. La carta dice Fe. Es el Arcángel Miguel. Y dice, mi fe en Dios, los ángeles, la vida, en mí mismo es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Y bueno, esta carta de la fe salió mucho el año pasado. Esta es, creo, la primera vez que sale en este año. Y he hablado de la fe reiteradamente. La fe es certeza absoluta. Que no tienes la menor duda. Y hay veces que dudamos que es normal, dentro del proceso de la iluminación, que nos entre la duda. Realmente estoy avanzando. Puede ser que te cuestiones, realmente existe Dios, realmente tal cuestión. Lo que fuera. Es normal. Hay veces que a mí también me ha pasado, dentro de mi proceso, que, pues, de repente siento así como que, oye, pues, yo ya me sentía muy avanzado y ahora siento que hay un cierto retroceso, ¿no? Y no, es parte de la experiencia misma tener esa sensación. Pero es una sensación de la certeza de que sigues avanzando. Entonces, bueno, una de las cosas más importantes es la fe. Y la fe es increíble, es una certeza absoluta, como estaba diciendo. Y es como, por decir algo, tú sabes que por los próximos miles de años va a haber día y noche en la Tierra. Es una certeza absoluta. Sabes que si vas a dormir, al día siguiente va a salir el sol. No tienes ninguna duda, ¿no? No te cabe duda, es un, para ti es un hecho. Así es, ¿no? Bueno, con esa certeza igual es la fe. Solo que como en el mundo espiritual no es tangible ese mundo para nosotros, pues, lo dudamos, ¿no? Y empieza ahí toda la discusión de que, bueno, si es científico y se puede comprobar, entonces es real. Y si no es científico y no se puede comprobar, no es real. Y, bueno, ya Einstein y otros científicos, pues, ahorita con la física cuántica, explicaron muchas cosas que no se pueden probar científicamente, pero que son existentes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la fe, ¿ok? Mantén en alto tu fe. A pesar de cualquier situación, a mí me pasa muchas veces cuando leo las noticias, que leo las tragedias como el puente que se cayó en Génova, en Italia, o, qué sé yo, la delincuencia, o crímenes, o secuestros, o todas las terribles noticias, separación de familias por Donald Trump en Estados Unidos. Por cierto, muchos saludos a la audiencia de Estados Unidos. Este, es muy amplia. Muchas gracias por sintonizar. Este, bueno, lo que estaba diciendo, cuando veo estas noticias negativas, a mí muchas veces me llega en tristecer, ¿no? Pero he entendido que es parte de la experiencia humana la experiencia que está teniendo cada alma. Ya que pasó el suceso, que pasó la experiencia, es cuando entendemos, si nos cae el 20, como decimos aquí en México, entendemos, tenemos ese momento de eureka, ¿no? De, ah, ahora entiendo por qué pasó, o para qué más bien pasó esta situación, para qué pasé yo por esta situación, ¿no? Tuve que aprender a ser, no sé, fuerte, o valiente, o amoroso, o compasivo, o cualquier virtud que quieras ver, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para comentarlo, porque hay veces que hasta dudas dentro de la fe, ¿no? Es como es posible que siendo seres de luz, siendo seres amorosos, los seres humanos, y el universo, y los ángeles, Entonces, este, haya tanta violencia y tanta situación negativa, pero entiendo hoy por hoy que tenemos el libre, el regalo de libre albedrío, y por lo mismo podemos optar, vibrar en negativo o en positivo. Y entendiendo esto, quitas culpas y quitas la victimización, ¿ok? Muy bien, entonces mantén en alto tu fe, todo está bien. Abre tu corazón a todas las emociones positivas, en especial el amor. Pero el miércoles y el jueves, la carta dice, gracia divina. Esta carta creo que salió la semana pasada también. Dice el arcángel Chamuel, recuerda el arcángel Chamuel es el arcángel del amor incondicional. Y dice, arcángel Chamuel, tu plegaria es escuchada. Esta situación por la gracia divina es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Bueno, miren cómo, con lo que estaba diciendo, esta carta reafirma esto, ¿no? Todo está bien, aunque no lo parezca. Tú ten, mantén tu fe en alto. Todo está bien, ¿ok? Y la situación es favorable para todos. Y aparte, como decía la semana pasada, no solo nos escucha la corte celestial, sino que al igual contesta nuestras oraciones. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, protección, custodia. Y dice el arcángel Miguel, nuevamente, mientras que el padre empieza y termina con la semana, Miguel. Y nos asegura el arcángel Miguel, suelta todo el miedo, enojo, angustia, preocupación, tristeza o inseguridad. O sea, toda la energía negativa. Te protejo y cuido, al igual que a los tuyos y tus bienes. Amén. Ahora sí que aquí agregaría todavía, mantén en alto tu fe. ¿Ok? O sea, Miguel todavía viene a reasegurarnos de que todo está bien. De que nos cuida y nos protege. ¿Va? Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebren o festejen algo. Esta carta siguiente es en especial para ellos, pero es para todos nosotros un mensaje adicional de los ángeles, porque todos estamos conectados. Esta carta dice lo siguiente. Consult a un nutriólogo. Bueno, estas cartas de Rafael a veces me dan risa porque sí están un poquito así como de anuncio televisivo de comer frutas y verduras, sino comida chatarra. Dice lo siguiente. Querido Arcángel Rafael, me dirijo a ti para que me ayudes con mis hábitos alimenticios y me guías a escoger los alimentos y las bebidas que tengan buen sabor, que me lleguen a satisfacer y que soporten mi peso y mi salud ideal. Entonces, bueno, no está de más, pero bueno, todo el mundo yo creo que sabe que alimentarse nutritivamente es sumamente importante. Yo evito la comida chatarra, yo tiendo a tener los triglicéridos altos, entonces de por sí tengo que mantener una cierta dieta, evitar azúcares, todo lo que tenga azúcar y carbohidratos simples como la harina. Entonces, bueno, pero hay mucha comida que me encanta y entonces, bueno, yo en mi caso específico sé que frutas puedo comer, otras no porque mantienen fructosa y es azúcar a la vez. Entonces es un poquito como una dieta de diabético. Pero, este, si tú sabes que tus valores están bien, o sea, riguetea por lo que, o sea, hagan los análisis sanguíneos. Si sabes que está alto el colesterol, bueno, pues procura bajarle a las grasas, este, sobre todo a los animales. Con los triglicéridos, pues fue ahorita lo que yo dije, con la diabetes, pues se sabe el azúcar. Hay gente que es, no sé, alérgica al gluten y demás. Pero yo pienso que todos somos tan diversos que a cada quien la sabiduría del cuerpo es única. Y tu cuerpo te dice que te hace bien y que no te hace bien. Y es esa voz interna de la intuición de la que hablaba, ¿no? La vez pasada. Este, entonces tú sabes, este, a mí me ha pasado que voy al médico por equisituación y me receta un medicamento. Y en el momento que él me lo receta o me lo tomo, siento que eso no iba por ahí, ¿no? Que otra cosa era la que me podía haber servido. Y tal cual ha sido el caso, ¿no? A los cinco o siete días, pues volví generalmente con el médico. Le dije, oiga, pues esto no funcionó. Yo creo que el diagnóstico fue equivocado y el tratamiento también. Y entonces, este, cambió el tratamiento y ese tratamiento funcionó de maravilla. De tal manera que hasta lo siente mi cuerpo. Lo sientes como está fluyendo la energía positiva. Y el medicamento está surgiendo efecto casi de manera inmediata. Un dato que a mí me sorprendió, porque me encanta también la medicina, es de que, no sé si sepas, pero la sangre se bombea dentro de un minuto, atraviesa todo el cuerpo. A mí ese dato se me hizo fabuloso. Este, entonces, bueno, tenemos una maquinaria extraordinaria de cuerpo, que la verdad yo siento que es un milagro físico, ¿no? Este, que todo el metabolismo funcione, que todo esté en armonía. Y para ello, este, pues hay un dicho, eres lo que comes. Y no estoy diciendo que sea malo, no sé, comer carne o comer lo que se te antoje. Cada quien somos muy diversos. Y como los millennials llegan hoy y son casi todos veganos o por lo menos vegetarianos, pues esa es esa nueva generación. Habíamos una generación más viejita. También depende de tu tipo de sangre, depende de la cultura, depende de muchas cosas. Y hay algo que a ti te funciona muy bien y a los otros no, y viceversa. Yo, por ejemplo, tomo leche. Me encanta tomar leche y debo evitarla por los triglicéridos, pero me encanta. Perdón. Y no he perdido la enzima de la lactosa, de poder digerir la lactosa. Entonces, a mí no me causa ningún efecto negativo, a pesar de los triglicéridos, digamos, el tomar leche o productos lácteos. Y hay otras personas que dicen, no, y es pésimo, y las hormonas, y bueno, cada quien, ¿no? Tú sabes, tú conoces a tu cuerpo. Entonces, aparte de nutrirlo con los alimentos y bebidas, como ahí dice, nútrelo de cariño, ¿no? Este, no sé, a los varones no nos gusta nada la crema. Entonces, bueno, una vez al año, ponte crema, ¿no? Ayúdale un poquito a tu piel. Ya, fue una vez. ¿No? Este, y siendo mujer, bueno, el spa, y bueno, de por sí, este, saben, ¿no? Ir con el estilista o, este, las uñas. Por cierto, salió un reportaje que la luz ultravioleta para, que selle el gelish que utilizan para las uñas, si se utiliza en exceso, la luz ultravioleta, está comprobado, puede producir cáncer. Es igual que las camas bronceadoras con la luz ultravioleta. Así que, no estoy diciendo que sea malo, ni digo que voy a hacer el cáncer, sino simplemente trata de no hacerlo muy seguido, ¿no? Es como cualquier cosa, lo que sea un exceso, pues, no es bueno para el cuerpo y está comprobado que los rayos ultravioleta ayudan a que sea más alta la probabilidad de que pase algo negativo. Entonces, bueno, bájale a la frecuencia nada más, ¿ok? Bueno, creo que está muy completo, me pasé charlando casi de más, ya son 20 minutos. Te deseo una muy, muy bella semana, abre tu corazón. Y esta va a ser una semana, nuevamente, de trabajo interno, pero yo creo muy bella y muy bonita. Tú decides cómo vas a vivir tu vida, cómo vas a crear tu mundo. Recuerda, cada día es una oportunidad nueva. Te mando un abrazo de luz. Agradezco de corazón nuevamente a cada uno de ustedes que comparte los videos, que se suscriba al canal de YouTube. Recuerda darle clic a la campanita de notificación de YouTube para que sepas cuando suba un video. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!